Bien, ahora bienvenidos a Inmigración al Día, vamos a hablar de un tema muy importante, la Casa Blanca informó esta tarde que los abogados del Departamento de Justicia están buscando una orden de emergencia de un tribunal de apelaciones para que el gobierno federal pueda comenzar a emitir de inmediato los permisos de trabajo y proporcionar protección legal a cientos de miles de inmigrantes indocumentados como estaba planeado iniciarlo el día lunes. Esto mientras se apela el fallo de un juez federal que bloqueó temporalmente las acciones ejecutivas del presidente Obama sobre inmigración. Son dos acciones, la acción de emergencia y la apelación va por otro lado, pero las dos son del gobierno contra la decisión del juez del distrito, Andrew Heinen, que concedió el lunes, como dijimos, una suspensión temporal dando a una coalición de 26 estados liderados por republicanos tiempo para seguir adelante con una demanda que tiene como objetivo la paralización definitiva de las medidas de alivio migratorio firmadas por el presidente Obama el 20 de noviembre último. Las autoridades dijeron que el Departamento de Justicia haría una petición oficial en la tarde de este lunes que viene. Así que hasta aquí Migración al Día, esa es la información, algo muy importante y vamos a pasar entonces ahora con más información. Gaby. Gracias, Alan. Ahora vamos con nuestra pregunta del día. La pregunta que formulamos esta mañana fue la siguiente. ¿Qué le parece que J Baldy le haya robado un beso a nuestra presentadora? Es decir, ¿yo qué le estoy hablando? Eso yo más adelante le daré detalles, pero usted mientras tanto puede ingresar en este instante a nuestra página de Facebook y allí puede comentar el pedacito que producción colocó en la página de Facebook y más adelante lo vamos a colocar en las redes sociales completito para que usted tenga el resumen de esta escena. Muy bien, extiende la inscripción. Ay, Gaby, tremenda. Extiende la inscripción del ObamaCare y la Casa Blanca admitió haber enviado información errónea a 800 mil usuarios. Además, el Chelsea busca cerrar la página del racismo, protagonizada vergonzosamente por un grupo de sus fanáticos e invitó a un partido al hombre que fue víctima de los hooligans. Vamos a la pausa y volvemos enseguida.